Aplausos Veras y flores que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Alguien los a rayarme y que me cubra esta tierra Que es una de hombres cabanes, voz de la guitarra mía Al despertar la mañana quiere cantar su alegría Aplausos 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 Veras y flores que son como talismanes del amor de mis amores Que me traigan aquí Que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos Lejos de ti Aplausos Aplausos Aplausos